Los incendios forestales han consumido más de cuatro lotes baldíos en el municipio de San Andrés de Tumaco. Esta situación es debido a que en el país se está viviendo una fuerte temporada sin lluvias y al parecer el fenómeno del niño se extenderá hasta finales de año según datos del IDEAM. En la semana pasada se dieron dos incendios forestales, uno en la subestación eléctrica y el otro en el bajito. Y ya al finalizar la semana, o concretamente el día sábado, se dieron otros dos incendios forestales, el uno detrás del megacolegio y el otro fue en el sector del Candamo 1. Bueno, podríamos decir que el incendio fue netamente forestal, donde hay afectación más que todo de la naturaleza y algunos árboles que se encuentran en esa zona y afortunadamente todo se pudo controlar a tiempo. Un total de cuatro conflagraciones se han presentado durante esta época de sequía, en las cuales se han tenido que utilizar más de 8.500 galones de agua aproximadamente para apagar estos incendios. Por esta época los terrenos y las vegetaciones están demasiadamente secas. El llamado es a la comunidad para que den aviso inmediato a la unidad de bomberos una vez se presente estos hechos.